Esa es Lil J, he's ready, he's ready, hey, dice Sigo subiendo los niveles, ustedes quieren pararme pero nunca pueden Estamos en caso cerrado con la María Polo, les dejo cerrar los papeles Ustedes lo quieren, ajá, pero nunca pueden Solo se hacen las víctimas cuando solamente nada más les conviene Sigo subiendo, sigo fluyendo, sigo destruyendo Sigo al viento, sigo el aliento, sigo el movimiento Sigo todo y vuelvo y lo reviento Estamos en la cima, no logran bajar, no ven y mejor pónganse a trabajar Estamos luchando por llegar a los frecas, no los verán nunca jamás Sigo subiendo, sigo fluyendo, sigo fluyendo Sigo subiendo los niveles, ustedes quieren pararme pero nunca pueden Estamos en caso cerrado con la María Polo, les dejo cerrar los papeles Ustedes lo quieren, ajá, pero nunca pueden Solo se hacen las víctimas cuando solamente nada más les conviene Sigo subiendo, sigo fluyendo, sigo destruyendo Sigo al viento, sigo el aliento, sigo el movimiento Sigo todo y vuelvo y lo reviento Estamos en la cima, no lo verán bajar, no ven y mejor pónganse a trabajar Estamos luchando por llegar a los frecas, no los veremos nunca jamás Sigo subiendo, sigo fluyendo Sigo subiendo, sigo fluyendo Sigo subiendo, sigo fluyendo Sigo al viento, sigo al viento, sigo al viento Sigo subiendo, sigo fluyendo Sigo subiendo, sigo fluyendo Sigo subiendo, sigo fluyendo CC por Antarctica Films Argentina